Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, a esta hora nos enlazamos con el Presidente de la República, una jornada de salud, Presidente, lo escuchamos, feliz tarde. Jueves 14 de mayo, mi saludo a toda la familia venezolana en esta tarde calurosa del mes de mayo que ya va cabalgando, 14 de mayo, jueves, día de suerte, día de bendiciones para nuestra amada Venezuela. Hoy estamos rodeados de médicos, de médicas, de enfermeros, de enfermeras, de los especialistas de esta batalla contra el COVID-19 en Venezuela, que está buena parte del equipo científico, del equipo médico, de los especialistas, virólogos, infectólogos, que están en el centro de la batalla, protegiendo a nuestro país, protegiéndoles a ustedes, queridos compatriotas, queridas compatriotas, a toda la familia venezolana, porque cada vez que nosotros damos un paso en la cuarentena, cada vez que vamos a una casa, visita casa por casa, cada vez que hacemos una prueba molecular de sangre, cada vez que estamos atendiendo a un paciente con COVID-19, todo, 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 todo tiene un objetivo, cuidar la vida, cuidar la salud de los venezolanos y las venezolanas. Bueno, mi saludo, señora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, hoy tuvieron una mesa redonda, no sé si la vieron, al mediodía, una mesa redonda famosa, donde hicieron el análisis del ataque mercenario, donde hicieron el análisis del contrato firmado por los sicarios de la política venezolana. Son verdaderos sicarios, sicarios con sicarios, que han recibido una derrota política, moral, espiritual, militar, policial, jurídica. Se ha demostrado la fortaleza, aunque ellos van a seguir intentando con otros grupos y de ese tema hablaremos más adelante, otros días. Nuevos grupos que ellos ya han conformado en Colombia, así lo denuncio. Nuevos grupos mercenarios se están conformando en Colombia, tenemos los datos, nombre, apellido, tenemos los lugares donde están, quienes los conforman, quienes los protegen y todo a punto a Iván Duque otra vez. Lo estoy diciendo hoy, 14 de mayo, después no diga la prensa colombiana, la clase política colombiana, que no lo dijimos, lo estamos diciendo con tiempo. Nuevos grupos de sicarios, terroristas y mercenarios, pequeños grupos ya están conformados a esta hora. Tenemos los nombres de sus integrantes, donde están, todo lo tenemos y todo apunta a Iván Duque. Así que felicito a la vicepresidenta, estuvo la primera combatiente, con su permiso, estuvo la primera combatiente, Silvia Flores, con atinados y contundentes argumentos jurídicos constitucionales. Ella es una experta, jurisconsulta, fue presidenta de la Asamblea Nacional, legítima, constitucional, cinco años. Fue procuradora general de la República, en una jurisconsulta, una estudiosa, fue litigante en tribunales de Venezuela. Así que, ya Silita ha dicho lo que hay que hacer. Y nuestro ministro fue el moderador Jorge Rodríguez, estuvo el profesor Luis Brito García, extraordinarias intervenciones del profesor Luis Brito García. Calificó este contrato como un pacto criminal, pacto criminal de sicarios. Convierten la política en un asunto de sicarios, de mercenarios, de millones, de fusiles, de asesinatos, de secuestros. La política sicarial de la extrema derecha, de la extrema derecha colonizada, porque en Venezuela tenemos una oposición colonizada. Colonizada desde Washington. Y se entregan, entregan la soberanía nacional. Allá ellos lo que entreguen y acá nosotros, los venezolanos y las venezolanas, lo que defendamos. Y nosotros defendemos el derecho a la paz, a la soberanía y a la vida. Así que los felicito. Bueno, hoy tenemos una jornada de salud bien interesante. Yo quisiera que la vicepresidenta, bueno, nos presentara los casos del día de hoy. Hoy tenemos 15 casos. 15 casos. Todos importados de Colombia, Brasil y Ecuador. Yo quisiera que la vicepresidenta le explicara a nuestro pueblo. Estos 15 casos que ya van confirmando una tendencia. Una tendencia mayoritaria de casos importados del foco Colombia, del foco Brasil, del foco Ecuador. Por favor. Gracias, presidente. Bueno, en efecto, nosotros diariamente hemos venido advirtiendo que Venezuela está rodeada del primer país epicentro en Sudamérica, como es el caso de Brasil. Y estamos además rodeados de países que tienen curvas exponenciales de crecimiento, que diariamente van duplicando. En el día de hoy tenemos 15 nuevos casos. Todos esos casos son importados. 6 de ellos de compatriotas que regresaron de Ecuador, 2 de venezolanos que regresaron de Colombia, 6 que regresaron de Brasil y 1 que regresó de Chile. De tal manera que estos 15 casos, presidente, conforman, pues, casos, el vector importado, donde estamos viendo, bueno, la incidencia que está teniendo en el registro en Venezuela. El primero de esos casos es una mujer de 42 años, natural del estado Falcón, y regresó de Ecuador en el vuelo del 9 de mayo. En ese vuelo regresaron 6 personas que están registrados el día de hoy también. Todos salieron positivos en la prueba molecular. Afortunadamente, tenemos los protocolos de atención sanitaria y epidemiológica en los puestos de atención social integral. Estos 6 casos de Ecuador están en los Caracas y ya fueron debidamente ingresados al hospital Sentinela de La Guaya. El segundo caso es una niña de 3 años, nieta del caso que acabo de referir, regresó también en el vuelo el 9 de mayo. Ya está ingresado en el hospital Sentinela de La Guaya. El tercer caso, procedente de Ecuador, es un hombre de 26 años, natural del estado Falcón, regresó en este mismo vuelo, y este es el padre del niño que acabo de referir. O sea, es una familia prácticamente. Fueron atendidos debidamente en el pase de los Caracas y ya han sido ingresados al hospital Sentinela de La Guaya. El cuarto caso, es un hombre de 24 años, también natural del estado Falcón, regresó en este mismo vuelo de Ecuador, y bueno, salió hoy positivo a la prueba molecular en el pase de los Caracas. Está sintomático y está ya siendo atendido debidamente. El quinto caso, es una mujer de 22 años, también del estado Falcón, están todos relacionados. Vinieron en el mismo vuelo procedente de Ecuador, al igual, salió positiva, ya está ingresada en el hospital de campaña de La Guayra. El sexto caso, relacionado con estos casos importados de Ecuador, es una mujer de 36 años, natural del estado Mérida. Comerciante, vino en este vuelo de repatriados el 9 de mayo y salió positivo. Tiene una insuficiencia respiratoria leve, está ingresada también en el hospital de campaña. Seis casos de Ecuador, para que ustedes vean cómo debe estar cundido Ecuador, como ha sido el escándalo mundial. Un escándalo la situación de Ecuador, reportado por todos los medios de prensa y de comunicación mundiales. Un escándalo. Y la incapacidad total del traidor Lenín Moreno y del capitalismo salvaje para proteger al pueblo de Ecuador, nuestro hermano pueblo de Ecuador. Todos son venezolanos que, bueno, vienen con un conjunto de cuidados, ¿verdad? Orientados por nuestra embajada. Y luego fueron traídos en el vuelo gratis de conviasa. Y bueno, tienen todas las atenciones del mundo. Si no fuera así, ellos estuvieran enfermos y abandonados en Ecuador. Y si no tuviéramos todos estos cuidados que tenemos, a los que traemos en avión o a los que ingresan por tierra, estos decenas de casos estuvieran en las calles infectando familias, comunidades, mercados. Bueno, desastre, pues. El desastre que hay en Brasil, el desastre que hay en Colombia, el desastre que hay en Ecuador, lo tuviéramos aquí. Les muestro un dato, un dato actualizado. Si nosotros no hubiéramos tomado estas medidas fuertes, audaces, radicales, desde el 16 de marzo de cuarentena, esta sería la curva de Venezuela. Tendríamos hoy 369.460 casos. No tendríamos como tenemos 455 casos. Ustedes pueden ver, bueno, sería una curva exponencialmente gramática, trágica, mortal. La curva mortal sería. Como tiene Brasil, como tiene Colombia, como tiene Ecuador, como tiene Estados Unidos, Chile, Perú. Importante. Vamos a difundir para que nuestro pueblo y los pueblos del mundo tengan cada vez más conciencia de lo que hemos hecho en Venezuela, de lo que estamos haciendo en Venezuela. Ustedes, doctores, doctoras, científicos, científicas de la salud, ya les voy a dar la palabra. Igualmente quiero mostrar, antes de que la vicepresidenta continúe la actualización del día de hoy, 14 de mayo, aquí está la curva aplanada de Venezuela. Si no hubiéramos tomado medidas, aquí tenemos, con su permiso, la primera curva, tendríamos más de 369.000 casos, tendríamos más de 22.000 pacientes en las unidades de cuidados intensivos, y tendríamos una cifra, gracias Dios por librarnos de esto, de más de 14.700 fallecidos. Hoy, o más o menos la cifra de Brasil, para que ustedes vean. Si nosotros aflojáramos la cuarentena por presión de ultraderecha, por mentiras de ultraderecha, se dispararían los casos. Esta es la verdad, esta es la verdad. Es importante, tenemos la curva aplanada. La mayoría de los casos que están llegando son, prácticamente hoy, 100% de los casos son de Colombia, Ecuador y Brasil. Por favor, vicepresidenta. Sí, presidente, algo muy importante que usted decía sobre la tensión. Previamente, a que nuestros con nacionales aborden el avión, se les hace la prueba rápida, para nosotros tener conocimiento epidemiológico de quienes están regresando al país. Y una vez que aterriza, también se les hace la prueba rápida. Correcto. Entonces, hemos sido muy cuidadosos del cumplimiento de la cuarentena obligatoria y de ese seguimiento que debe hacerse para tener un control sanitario que evite cadenas de propagación del COVID-19. Bueno, presidente, el séptimo caso es una mujer de 33 años, natural de La Guaira, viene de Cartagena, Colombia. Entró en el pasi del estado Táchira. Fue su primera escala para cumplir cuarentena durante cinco días y luego el resto de la cuarentena fue trasladada a los Caracas para culminar su cuarentena. Y allí se le hizo la prueba molecular. Eso es lo que yo hablo, el cordón sanitario, lo vamos haciendo en cada uno de los puntos para evitar que justamente aparezcan focos de contagio. El octavo caso es un hombre de 39 años, natural del distrito capital y procedente de Chile. Llegó a Venezuela el 9 de mayo, estaba en cuarentena en La Guaira, en los Caracas. Le tomamos la prueba molecular, como a todos los que están haciendo la cuarentena en este punto, y el día de hoy salió positivo a la PCR. Ya todos estos casos están internados. Correcto. Luego tenemos los casos de Brasil, presidente. Está bajo control, porque están internados con atención médica, con tratamiento, bajo control. Bajo control. Es muy importante. Adelante. Bueno, luego tenemos seis casos de Brasil. Estos casos están vinculados recientemente a una familia que regresó de San Gabriel de Brasil y en la embarcación donde venían, prácticamente todos estaban contagiados. Y están relacionados a ese caso. El primero de ellos es una mujer de 27 años. Entró por el PASI del Estado Amazonas. Ya está debidamente ingresado en un CDI. El décimo caso es un hombre de 23 años, también procedente de San Gabriel de Brasil. Recordamos siempre que Brasil es el epicentro de la pandemia en Sudamérica. El caso número 11 es un hombre de 35 años. Venía también en este mismo grupo de San Gabriel de Brasil. Entró por el Estado Amazonas. Se le tomó... Por Río Negro. Por Río Negro, correcto. Y bueno, fue atendido en el PASI del Estado Amazonas y se le hicieron las pruebas respectivas. Salió positivo. A todos, ¿por qué le hicimos pruebas a esto? En seguimiento a ese caso de la familia que venían todos juntos. Entonces, revisando la cadena de contacto, tuvimos que hacerle a todos y salieron positivos el día de hoy. El caso número 12 es una mujer de 18 años de edad. Una muchacha. Una muchacha, sí. Es asmática. Ahí siempre tenemos mucho cuidado porque tiene una causa de acompañamiento de gravedad del COVID-19. Entró por el plan fronterizo del Estado Bolívar. Estaba cumpliendo su cuarentena en Santelena de Guayrén y fue trasladada al PASI de Caroní. Allí fue donde tomamos la prueba molecular y se determinó que era un caso importado de Brasil. El caso número 13 es un niño de dos años. Hijo de esta señora referida al caso anterior. Igualmente cumplió el camino de Santelena de Guayrén, Caroní, salió positivo y ya está debidamente atendido en el Hospital Sentinela de Caroní. El caso número 14 es una mujer de 55 años del Estado Bolívar procedente de Manaus, Brasil. Entró por el PASI del Estado Bolívar. Fíjense que ya tenemos varios casos de Brasil. Unos entraron por Río Negro, otros entraron por Santelena de Guayrén, pero siempre regresando de Brasil. Aquí se le aplicó la prueba rápida, salió positiva y, bueno, se le aplicó la prueba molecular y dio hoy positiva también. Está en el Hospital de Santelena de Guayrén. Y el último caso es una muchacha de 25 años de edad del Estado Táchira y venía de Cúcuta, Colombia. Fue captada en el plan fronterizo del Estado Táchira. Regresó al país el 16 de abril. Bueno, en todo este proceso que siempre estamos acompañando, presidente, incluso hay casos que cuando terminan la cuarentena vuelvan a su casa, pero tienen acompañamiento del equipo de salud que está revisando durante la semana siguiente cualquier tipo de presentación de síntomas. Es un esfuerzo inmenso, inmenso. Fíjense ustedes, han ingresado por las fronteras terrestres 37.820 venezolanos y venezolanas. 37.820. A todos se les ha hecho la prueba entrando, han hecho su cuarentena y a todos se les ha hecho la prueba saliendo de la cuarentena. A todos se les ha hecho la prueba llegando a su estado de residencia. Y allí, en buena parte, hemos conseguido todos estos casos. Todos estos casos. En La Guaira tenemos 300 compatriotas allí, en cuarentena, con nueve casos positivos. En el Zulia han pasado 4.582 compatriotas, seis casos positivos. En el Táchira, San Antonio del Táchira, Cúcuta, Bucaramanga, el norte de Santander, está cundido del coronavirus. Y el pueblo abandonado, el pueblo huérfano. A mí me escuchan mucho en Cúcuta. Un saludo a la gente de Cúcuta, de Bucaramanga, de Pamplona, de Ocaña, de todo el norte de Santander. Ustedes saben que están huérfanos, que no cuentan con el apoyo de nadie. Y que si se llegan a enfermar del coronavirus, bueno, tienen que arreglársela por su propia cuenta. No hay gobierno que proteja al pueblo de Colombia. El pueblo de Colombia está huérfano y sobre todo el pueblo de la frontera. Y allí vienen, diariamente están pasando 800 por lo menos, entre 800 a 1.200 diarios, por el puente Simón Bolívar. Y los recibimos con un protocolo estricto. Mucho trabajo, mucho trabajo tenemos de miles de médicos, de miles de enfermeros y enfermeras, de miles de milicianos, milicianos, de miles de militantes del movimiento Somos Venezuela, con Mervio Maldonado al frente. En el Táchira han ingresado a pie 21.506 venezolanos huyendo del coronavirus, del coronahambre, de la xenofobia en Colombia. 43 casos positivos, vicepresidenta. Por Apur, 4 casos positivos. Y por el Amazonas, 109 casos, con 7 casos importados. 7 casos. Datos muy importantes. Aquí tengo el dato de las pruebas que hemos aplicado. Atención, Organización Mundial de la Salud, doctor Carlos Alvarado, estamos trabajando en coordinación perfecta, doctora Gabriela Jiménez, Consejo Científico de Venezuela, Consejo Presidencial de la COVID, el Ministerio de Salud, coordinación perfecta con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, con la UNICEF, con la oficina del director. Al día de hoy, tengo un anuncio, pero primero voy a dar este dato. Llevamos 535.742 pruebas. Y en pleno desarrollo, se están haciendo miles de pruebas a esta hora en el país. Miles, miles. 17.858 pruebas por millón de habitantes. Este es un dato importante, Jorge Rodríguez, dices tú. ¿Por qué es importante? Vamos a explicarlo. Jorge Rodríguez Gómez, doctor Jorge Rodríguez. Presidente, porque esa es la manera en que se pueda comparar países diferentes con población diferente si en efecto se está haciendo un número suficiente de pruebas, que es lo que ha determinado la Organización Mundial de la Salud, que es el mecanismo más importante de abordaje de los casos de una determinada población. Por ejemplo, Venezuela tiene 17.000 pruebas por millón de habitantes. 17.858. Y eso lo convierte en el país de América Latina y del Caribe que más pruebas realiza para COVID-19. De todos los países. Tomen nota, venezolanos, venezolanas, compatriotas que nos escuchan, amigos y amigas del mundo. Y anuncio, han llegado más de un millón de pruebas de la China y he ordenado que se haga en esta semana en desarrollo, la próxima semana, en los próximos días, se haga un millón de pruebas adicionales, los cuales nos llevaría más de un millón 500 mil pruebas para ir al casa por casa, para ir a la detección real del coronavirus en una ofensiva nueva que va a ser más demoledora y radical que la que hemos tenido hasta el día de hoy. Ofensiva demoledora, radical para buscar el coronavirus donde esté. Esa es nuestra respuesta a la mentira, a la manipulación, al engaño. Más trabajo, más perseverancia, más pruebas, diagnósticos, más visita casa por casa, más cuarentena. Esa es nuestra respuesta. Doctor Carlos Alvarado, ¿cómo marcha el plan general de las cuatro líneas en la batalla que tenemos? Vi tus conversaciones mundiales que has tenido, vi la felicitación, aquí está la felicitación, Naguaral, doctor Carlos Alvarado, una felicitación mundial, aquí está. Naguaral, mi agradecimiento a Carlos Alvarado González, ministro de salud, por compartir Venezuela, el enfoque por etapas para luchar COVID-19, antes y después de los casos, medidas integrales para identificarlos y controlarlos y educar e informar al público. Este es el director general de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos dice Carlos Alvarado? Te felicito también. Gracias, presidente. Bueno, esa felicitación es para todo el equipo, encabezándolo ustedes, porque yo decía en esa conversación con la Asamblea Mundial de la Salud, que una de las claves del control que hemos logrado tener en Venezuela es que la comisión presidencial la dirige directamente el presidente de la República y eso es seguimiento diario y aquí nadie puede tener duda porque diariamente el presidente de la República se dirige al país informando todo lo que viene sucediéndose. En esta corta intervención, porque uno tiene poco tiempo para hablar, yo hablaba de una fase preparatoria, por eso es que él habla de dos fases, una fase preparatoria antes de que aparecieran los casos con toda la información que se hizo a la comunidad preparándose para cómo prevenir la infección en el pueblo, cómo preparar los sistemas de salud, los hospitales sentinelas, toda la información que se hizo antes, el plan de contención en puertos, aeropuertos, pasos fronterizos, todo lo que se hizo antes, que nos ayudó a prepararnos y por supuesto ir revisando las experiencias sobre todo de China que era el país que más casos tenía en ese momento. Y luego la segunda fase cuando aparecen los primeros casos, el 13 de marzo, por cierto, ayer cumplimos dos meses que tuvimos los primeros casos en el país, las cuatro fases que usted señalaba, la primera la cuarentena, pero no era cualquier cuarentena, la cuarentena social, la cuarentena voluntaria, el uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento social, todas las actividades que se propusieron en la comisión dirigidas por usted y que surgió un efecto extraordinario. Luego, la pesquisa masiva, individualizada, que, bueno, que ha surgido a través del carnet de la patria y todo el pesquizaje que se ha hecho a nivel nacional, una cosa absolutamente innovadora cuando uno dice 18, ahora son más, 19 millones de personas han contestado una encuesta que de una población de un poco más de 30 millones de habitantes eso es impactante, realmente es impactante. Eso es muy importante, doctor Alvarado, doctores, doctoras, presentes. Nosotros hicimos una primera encuesta, la contestaron 18 millones y eso nos orientó a ir a la casa de más de 220 mil compatriotas que presentaban una sintomatología que cruzada nos decía que podía ser un caso sospechoso. de COVID-19, más de 220 mil fueron atendidos por más de 13 mil equipos médicos en Aguara, Método, Venezuela. Nos sentimos orgullosos del método. Hay que seguirlo mejorando, perfeccionando, radicalizando. Ahora estamos en una nueva encuesta, ahí tenemos los números, búsqueme los números, ministro Márquez, búsqueme los números. Y eso nos está arrojando, ayer nos había arrojado 40 mil casos para ser visitados hasta ayer, 40 mil nuevos. Estamos renovando la encuesta, lo que dice el ministro Alvarado, renovando la cuarentena, renovando la encuesta, renovando el casa por casa. Vamos a hacer un millón de pruebas en 10 días, así que estamos renovando la energía para consolidar el escenario de control y de victoria sobre el COVID-19. Doctor Alvarado, continúe. Sí, además del casa por casa, en las pruebas, en el pesquisaje personalizado, a través de la encuesta patria, la búsqueda activa de casos y de contactos de casos positivos, que también ha sido muy efectiva y nos ha permitido identificar muchísimos casos de contacto que aún no han manifestado síntomas. El comportamiento de la epidemia en Venezuela es diferente a otros países porque tenemos una gran cantidad, más del 60% de los casos nuestros son asintomáticos. Si lo sumamos a los casos con síntomas leves son casi 98% de los casos o son asintomáticos o son leves y esto se debe entre otras cosas a la búsqueda temprana de los contactos de los pacientes positivos que no funcionan. Y al tratamiento temprano. Correcto. Que ese es otro elemento también que nosotros... ¿Qué podemos hablar de los tratamientos? Sobre eso siempre hemos conversado en público, sobre eso hay un estudio y estudios que se difunden en el mundo y yo quisiera saber si levantan la mano quien quiera hablar para que podamos conversar de el tema de los tratamientos. Está el doctor Gregorio Sánchez, especialista, científico venezolano, presidente de la empresa Quimbiotec. Gracias, presidente. Un médico al servicio del pueblo venezolano y aquí renovando el compromiso con la defensa del derecho a la salud y la vida, con el interés público de la ciencia y todo el compromiso de este trabajo colectivo, esta respuesta social y sanitaria en lucha contra el COVID. En materia de tratamiento todo es experimental, una enfermedad que es nueva. Todo es experimental. Todo es experimental. Bueno, es una primera conclusión. En Venezuela y en el mundo este es un germen nuevo y una enfermedad nueva, de manera que todos estamos tratando responsablemente en base a los saberes, a los conocimientos, a la experiencia nacional e internacional adquirida, las mejores alternativas que tenemos. usted nos ha encomendado a través del Consejo Presidencial de Ciencia y Tecnología que no dejemos alternativa que podría beneficiar al pueblo venezolano por fuera, que ensayemos, que experimentemos, que busquemos y nosotros le hemos dado prioridad sobre todo a aquellas alternativas que puedan representar una salida soberana, asequible, sostenible. De manera que nuestro esquema terapéutico que fue decidido por especialistas médicos y médicas, todas son drogas que tenemos en el país, drogas que se conocían sus efectos positivos en otras enfermedades y aparte de estas que están ya incluidas en el esquema terapéutico, estamos tras la búsqueda de nuevas posibilidades. Yo quisiera mencionar algunas, Presidente, en ese sentido. Vamos a explicarle bien a nuestro pueblo que está súper pendiente de estos temas. Todos los medicamentos por una parte que están incluidos en el esquema terapéutico son medicamentos conocidos que tienen, han sido ampliamente utilizados en otras enfermedades, repito, esta es nueva. Hay un monitoreo y un acompañamiento desde los órganos de regulación, les hemos pedido a los médicos, a los farmacéuticos, al personal de la salud que esté muy atento sobre los posibles efectos adversos para el monitoreo. El concepto de fármaco-vigilancia es una actitud responsable. Estamos administrando medicamentos en situación novedosa, es importante acompañar esos efectos adversos. Aparte de esto, hemos incluido en el Consejo Presidencial que ha hecho un gran trabajo, que felicito a la ministra Jiménez y al ministro Alvarado porque suscribieron una resolución sentando las líneas prioritarias de investigación, epidemiología, clínica, métodos diagnósticos y tratamiento y usted nos ha pedido que no dejemos alternativas por fuera. Hay drogas de muy bajo costo como la cloroquina que tenemos que seguir documentando su eficacia, su seguridad, su calidad. hoy nosotros tenemos el orgullo de decir que Venezuela produce cloroquina. Que se está aplicando en el mundo entero. Y se está aplicando en el mundo es cero. Si tú me permites, después continúa explicando estos temas, vamos a hacer un pase para mostrarlo. Sí. En la ciudad universitaria de Caracas, allá en la parroquia de San Pedro, vamos a hacer un recorrido por la planta Espromet Bio. Allá está, bueno, para que nos muestre el doctor Gerardo Briseño, esta planta de cloroquina de difosfato venezolana. La quieren ver, Venezuela está fabricando sus medicinas y gracias a Dios, gracias Dios santo, gracias al esfuerzo de estos científicos, gracias médicos, médicas, científicos, expertos, Venezuela tiene todos los fármacos para atender a los pacientes de COVID-19. Vamos a ver este pase, adelante. Bienvenido presidente a una de nuestras cuatro empresas de conglomerado productivo del sector salud. En este momento nos encontramos en Espromet Bio. Espromet Bio vamos a mostrarle al pueblo venezolano la fabricación de un medicamento esencial en la atención del COVID-19 como es la cloroquina. La materia prima para la fabricación de este medicamento nos llegó a través del convenio China-Venezuela el año pasado que nos llegaron 14 toneladas de materia prima con la posibilidad de fabricar 10 medicamentos adicionales al que vamos a mostrar en este momento al pueblo venezolano. En este momento nos encontramos en el laboratorio de control de calidad con nuestra gerente general de la planta 2 de Espromet Bio y con nuestras compañeras y compañeros de control de calidad y todos los técnicos trabajando unidos y esforzándonos mucho por la producción nacional. En esta producción se utilizan cuatro pasos esenciales. El primer paso un apaso de mezcla el segundo paso una granulación una pre-compresión y luego la compresión de la tableta para luego pasar a dos fases finales que es el blister y luego el encartonado. De esta manera luego nuestro proceso productivo pasa con dos de calidad para su liberación final. Todo esto posible a la activación de las capacidades productivas del Estado venezolano en la necesidad de atención al COVID. Es importante destacar presidente que este año nos estarán llegando a través del Comino China-Venezuela 900 toneladas de materia prima para las cuatro empresas para continuar nuestra fabricación para continuar con el aporte productivo al pueblo venezolano y por supuesto para seguir luchando y en batalla contra las adversidades impuestas por la guerra económica. Presidente, aquí estamos mujeres y hombres trabajando unidos por nuestro pueblo. Adelante, presidente. Muchas gracias. Módole un aplauso a este doctor Gerardo Briceño, a la farmacéuta Yulinar Trompetero y a la farmacéuta Sugei Lindarte. Están los profesionales de Venezuela trabajando de buena fe con amor con capacidad profesional y científica avanzando me gustaría que el doctor Gregorio Sánchez nos completara este ciclo de orientaciones y guías médicas sobre los tratamientos que tenemos en Venezuela. Sí, complementando el impacto económico que va a tener esta epidemia a nivel del mundo esta pandemia en el mundo y a nivel nacional es inobjetable y una de las salidas va a ser la producción y la producción endógena y esta es una oportunidad aparte de las medidas del bloqueo que es la otra pandemia que estamos enfrentando que es el imperialismo estas son salidas para la producción nacional mis felicitaciones a toda la industria pública nacional por estos esfuerzos y estamos buscando le decía otras alternativas otros medicamentos que pueden ser de bajo costo y hay que ser muy responsables a la hora de decidir si se incorporan en el esquema terapéutico hay drogas como la ivermectina un medicamento también de amplio uso en humanos inclusive elementos inorgánicos como el dióxido de cloro que valdría la pena hacer un estudio a profundidad de este elemento que es muy barato no es patentable y que podría ser una salida autónoma y sostenible ante el problema de la enfermedad y otro recurso terapéutico que yo creo que es el más soberano es la posibilidad presidente que hay utilizar el plasma de aquellos pacientes que ya superaron la enfermedad plasma es el componente líquido de la sangre y en ese componente están los anticuerpos o las defensas que en aquellos individuos que superaron la enfermedad se encuentran presentes este plasma pudiera representar una ayuda una alternativa terapéutico para el tratamiento de pacientes enfermos los pacientes que ya curaron aportan su plasma para aquellos pacientes que están enfermos estamos de una manera muy responsable con el banco municipal de sangre Quimbiotec la empresa adscrita al ministerio del poder popular para la salud que hoy me honro en dirigir explorando estas alternativas con el apoyo de los órganos reguladores con el apoyo de la cooperación internacional y llamando a las capacidades científicas y técnicas del país a sumar a estas alternativas que menciono muchas otras en el área también de equipos y dispositivos médicos estamos haciendo un esfuerzo en el área de buscar alternativas para el diagnóstico alternativas que hagan sustentable el diagnóstico molecular y esto las técnicas inmunológicas así como la prueba rápida que es una prueba inmunológica hay que seguir explorando otras pruebas inmunológicas lo que se llama serología para estos estudios epidemiológicos que nos pueden decir el porcentaje real de población infectada que progresivamente va apareciendo de manera que aquí hay un saldo organizativo durante esta epidemia en términos de ciencia y tecnología el ministerio de salud y el ministerio de ciencia y tecnología con el principio de cooperación están uniendo esfuerzos y hay una agenda una agenda abierta identificando iniciativas y trabajos que ya están haciendo y pronto se anunciarán oportunidades para todo aquel aquella que tenga una iniciativa que esté trabajando sume su esfuerzo a la construcción colectiva desde la ciencia y tecnología para la batalla contra el combi continuar la batalla estamos en una mesa redonda hoy jueves de salud al mediodía hubo una mesa redonda sobre la defensa de la paz en Venezuela la van a repetir a las 7 y media de la noche me dicen a las 8 de la noche por venezolana de televisión van a repetir la mesa redonda por tantas intervenciones del profesor Luis Brito García del general en jefe Vladimir Padrino de la primera combatiente Silvia Flores de la vicepresidenta Delce Rodríguez y un moderador estrella de lujo Jorge Rodríguez Gómez bueno aquí estamos en esta mesa redonda ahora es de la salud salud y vida la lucha contra el COVID y estamos incrementando el conocimiento científico de nuestro pueblo nuestro pueblo puede tener la seguridad de que tenemos la capacidad hospitalaria más de 27.700 camas más de 4.500 camas de unidades de cuidados intensivos que venimos fortaleciendo con las importaciones y donaciones de China de Rusia de la organización mundial de la salud toda esta capacidad y que además he ordenado un millón de pruebas de hoy a 10 días un millón de pruebas más para ir a la búsqueda visita casa por casa tenemos ahí la encuesta nueva que ustedes están respondiendo casi 10 millones de venezolanos han respondido a esta encuesta y ahí nos va dando la orientación vamos cruzando a quien ya lo visitamos a quien le estamos haciendo seguimiento si se reitera en la nueva encuesta si surgen nuevos casos sospechosos para ir a la búsqueda eso solo lo tiene Venezuela gracias al amor de estos médicos de estos científicos yo le voy a dar la palabra a la doctora Levia Muros porque estamos haciendo un gran esfuerzo en el Instituto Nacional de Higiene Venezuela tiene un Instituto Nacional de Higiene de primer nivel mundial mundial debemos sentirnos orgullosos yo quiero que ustedes conozcan hemos hecho un gran esfuerzo por traer las máquinas por traer los equipos los llamados birocool por traerlo todo ya los birocool se están produciendo en Venezuela ahí tenemos las imágenes pero detrás de todo esto de que yo les digo todos los días se han hecho 500 pruebas se han hecho 2000 pruebas se han hecho 3000 pruebas detrás de todo esto están los héroes anónimos aquí está una de ellas la doctora Lesbia Muromal un aplauso para recibirla con amor y con cariño ¿cómo va el trabajo doctora? ¿qué nos puede anunciar? ¿qué le puede usted comentar al pueblo para interés de la conciencia colectiva? por favor bueno gracias presidente orgullosa y honrada de estar en la mesa de un equipo de trabajo que se ha abocado a la defensa de nuestro pueblo yo creo que es importante destacar en todos los datos que ha mostrado a la población el contraste que existe entre un propósito de exterminio un propósito ignocida del gobierno de los Estados Unidos y de las corporaciones frente a un esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional y todo el equipo de trabajo y la población que ha respetado la cuarentena en términos de vidas salvadas por una parte un interés en exterminar el gentilicio un gentilicio que tiene como propósito para Estados Unidos que no surja que no siga coexistiendo porque le dio lugar a la independencia de América Latina por supuesto de aquí crece el germen de la independencia entonces ese es un gentilicio que estorba ese es un gentilicio que los amenaza a ellos en términos de una sobrevivencia corporativa entonces yo creo que es importante decirle al pueblo venezolano las vidas salvadas que se han logrado con todo este esfuerzo en medio de una dificultad en términos de recursos y en términos de bloqueo económico social y de intercambio también con otros países en el caso del Instituto Nacional de Higiene que es una institución repito adquirido al Ministerio del Poder Popular para la Salud en el Centro Diagnóstico de Enfermedades Respiratorias en este momento también estamos abocados a resolver dentro del proceso diagnóstico un dispositivo importantísimo que es el primer eslabón del proceso de diagnóstico que es la producción del medio de transporte viral el que es conocido como Virocul eso ha sido una iniciativa del equipo de trabajo del Instituto por una instrucción también del Ministro Carlos Alvarado bueno tenemos que independizarnos no solamente hacer diagnósticos sino cómo resolvemos el problema de los dispositivos para hacer el diagnóstico y uno de los que dio gran factibilidad de invención y de producción fue ese medio de transporte viral entonces el equipo de trabajo se puso a hacer la formulación con la dirección de producción que tiene el instituto esa dirección se encarga de producir todos los medios de cultivo para el diagnóstico de enfermedades virales y para la vigilancia y regulación de medicamentos y de alimentos en este caso ese equipo se abocó hizo la formulación el diseño del birocool y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas estamos articulándonos para el diseño del hisopo que acompaña al medio de transporte en este momento tenemos una posibilidad de producción importante desde las instancias del instituto pero también la posibilidad de escalar contando entonces con el cuerpo productivo del Ministerio y del país para poder escalar en otras dimensiones y tener un producto de exportación entonces mientras otros están tratando de eliminarnos nosotros estamos tratando de vivir y lo vamos a lograr viviremos y venceremos dice la consigna bueno doctora Lévia Muro mi abrazo mi saludo mi agradecimiento el agradecimiento de todo un país porque el Instituto Nacional de Higiene bueno de ser un instituto de alto nivel científico de los más altos niveles del mundo bueno tener esta exigencia de hacer pruebas de todo el país por miles y estar a la altura ellos han readecuado todo su mecanismo de trabajo están trabajando en la mañana en la tarde en la noche en la madrugada en la madrugadita al amanecer y otra vez al otro día todos los días impresionante y ministra Gabriela Jiménez ministra científica presidenta del consejo científico compañera vicepresidenta Carlos Alvarado ministro hay que darle todo el apoyo específico concreto de inversión que garantizar nosotros tenemos unos churupitos siempre y los estiramos en petro en euros en yuanes hasta en dólares tenemos y los estiramos y ponemos para acá para alimentos ponemos para acá para salud ponemos para acá para vivienda ponemos para acá para lo otro para lo otro ahí los tenemos que no se entere Donald Trump porque se enloquece con la felicidad y el bienestar del pueblo de Venezuela ahora vamos a poner los recursos ahorita tomamos una decisión que ya empezó a ejecutarse que es cambiar paulatina y progresivamente todo el sistema diagnóstico de los PCR porque en el mundo se está presentando una escasez de todos los insumos para los PCR moleculares de máquinas europeas nosotros tenemos suficiente porque nos pertrechamos y tenemos nuestros trucos conseguimos los insumos con trucos con maña como dice Diosdado como que dice Diosdado sin trucos ni maña los insumos no fallan no fallan no fallan tenemos nuestra maña y tenemos nuestros trucos y tenemos nuestros insumos para esas máquinas y tenemos suficientes máquinas pero ya empezamos un cambio de la tecnología para tener independencia total tecnológica y de insumos porque esta pandemia va para largo yo dije tenemos que tener pronto 10 millones de pruebas de text en Venezuela para hacerlas y lanzarnos ya con un millón ahora estamos lanzando a partir de hoy y las próximas semanas cuando ya lleguen todas las pruebas ir 2, 3, 4, 5, 6, 10 millones es la única forma humanidad buena pueblo bueno es la única forma de nosotros ponerle un parado al COVID-19 controlarlo y darle salud y vida para nuestro pueblo muchas gracias doctora bueno vámonos ahora a la otra parte de esta jornada voy a darle el pase a la gobernadora del estado Lara allá está nuestra gobernadora compañera almirante en jefa la primera mujer militar venezolana que llegó al rango de almirante en jefa de ministra de la defensa en Aguara gobernadora barrio en las elecciones pasó coleto con Henry Falcón mi saludo Henry Falcón bueno fíjense ustedes ella hoy va a entregar ya rehabilitado totalmente el centro de diagnóstico integral bararida general rehabilitado general Pedro Torre Finol en Barquisimeto estamos listos adelante gobernadora gracias mi comandante en jefe por el pase nos encontramos en el CDI de la urbanización bararida que lleva por nombre general de brigada Torre Finol aquí nos encontramos en la rehabilitación que estamos haciendo a los diferentes CDI para completar las camas para el COVID-19 que sean centro centinela aquí estamos trabajando lo hemos rehabilitado en un 98% quedó nuevo para que dure varios años más en nuestro estado me acompaña el secretario de salud el doctor cabrera la doctora Inés de la comisión cubana el alcalde de Iribarren nuestro compañero Luis Jonás Reyes y el comandante de la SODI un solo equipo en esta cuarentena social colectiva y que nosotros pues estamos recuperando estos centros de salud para nuestro pueblo doctor cabrera nosotros aquí hemos trabajado con la misión médico cubana y vamos a tener nueve camas recuperadas de terapia intensiva y de observación yo quisiera que nuestro doctor cabrera nos dé un resumen de lo que hicimos aquí en este CDI recuperamos nueve camas de terapia intensiva aportamos lo que es la parte la parte de octalmología inmunizaciones gastroenterología y una serie de servicios inclusive la emergencia que van a garantizar la atención a más de 73 mil habitantes de esta parroquia tan importante en donde hay 46 centros ambulatorios que van a garantizar la atención integral a todos los pacientes COVID-19 mi comandante y aquí en estos espacios de toda la recuperación también estamos inaugurando una sala de inmunización que le estamos agregando a todas las especialidades de aquí de este CDI doctora Inés médica cubana y que está aquí que le felicitamos a todos los médicos cubanos que nos acompañan en esta gran campaña admirable decirle que aquí estaremos juntos unidos de la mano y que vamos a lograr derrotar a este enemigo llamado COVID-19 nosotros juntos en unión vamos a lograr que nuestro pueblo venza esta batalla no solamente con este centro que hemos inaugurado sino con el resto que hemos ido restaurando y nuestro alcalde estamos trabajando unidos para recuperar los 29 CDI del estado Lara alcalde bueno muchas gracias almirante presidente un gran saludo desde Iribarren en el caso de nuestro municipio hay 10 CDI usted ha estado trabajando arduamente en su recuperación nosotros en este momento estamos trabajando en el CDI Carmen Estela Mendoza de Flores igualmente en el ambulatorio de las Tinajitas en el ambulatorio de los Naranjos en el centro asistencial de Chorobobo una orientación que usted nos ha dado de fortalecer el sector salud estamos invirtiendo un poco más de 18 mil millones de bolívares para favorecer a 32 mil 400 familias así es mi comandante aquí hemos invertido unos 10 mil millones de bolívares pero dejamos nuevo este CDI para el uso de nuestro pueblo de una población de una CID donde dependen de ella hospitales consultorios populares nosotros estamos trabajando juntas y juntos para en esta cuarentena admirable salir fortalecido y darle salud a nuestro pueblo del estado Lara me gusta esa idea cuarentena admirable sobre todo hoy porque se cumple aniversario del inicio de la campaña admirable conducida por el libertador Simón Bolívar que nos llegó a la segunda república la campaña admirable cuarentena admirable y recibiendo buenas noticias aquí por el teléfono vente tú camarógrafo Rodolfo Marcos Torres gobernador me dice que acaba de nacer un niño de una muchacha una mujer de las que entró por el Táchira acaba de parir ahorita mire está el muchacho todavía atendiéndolo ahí ahí está mira un aplauso a este bebé nació en su patria en su tierra Venezuela es venezolano protegido y amado por todos nosotros que Dios lo bendiga a él a su madre gracias gobernador Rodolfo Marcos Torres mira que belleza no me dijo cuál iba a ser el nombre falta el nombre Marcos Torres aquí está pues noticias 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 otra noticia bueno comentando aquí tenemos un rango que es muy importante un rango escalofriante pero que tenemos que decirlo el rango de muertes por millón de habitantes Estados Unidos lo encabeza 262 fallecidos por millón de habitantes nuestra solidaridad y de condolencias al pueblo de los Estados Unidos Colombia 254 fallecidos por millón de habitantes correcto verdad todo lo sacan los matemáticos de la Academia de Ciencias de la Salud de Venezuela de la Universidad de Ciencias de la Salud le agradecemos esos matemáticos por estos datos Ecuador 133 fallecidos por millón de habitantes nuestras condolencias Brasil 64 fallecidos por millón de habitantes y Venezuela 0,3 por millón de habitantes ahí vamos ahí vamos en batalla perseverando en unión nacional sigo insistiendo en la unión de lo público de lo privado sigo insistiendo en la unión de todo el gremio de la salud de todo el sector salud los trabajadores las trabajadoras los científicos los profesionales sigo insistiendo en la unión de toda Venezuela en paz en armonía unidos por la salud por la familia sigo insistiendo fíjense ustedes en la encuesta otro dato importante hoy ya suman 55.234 casos a visitar en la nueva encuesta la nueva encuesta también nos da datos que hay que explicarlo que nos dicen que los cuidados de la cuarentena nos están arrojando un país más sano un pueblo más sano mejor cuidado donde han bajado casi a cero las consultas y las manifestaciones de enfermedad diversas que normalmente se dan en situaciones normales la cuarentena ha permitido tener un país más sano un pueblo más sano un pueblo más protegido todos nos estamos protegiendo todos sentimos mejor ¿ves? pequeños datos beneficios colaterales de una cuarentena disciplinada necesaria a tiempo bueno ahora nos vamos directo al estado Zulia allá está el gobernador Omar Prieto con su equipo de trabajo con el alcalde de Maracaibo Willy Casanova entregando las obras de rehabilitación integral del hospital de niños de Berita allá niños de Berita adelante Maracaibo saludo camarada presidente del estado Zulia estamos en la ciudad de Maracaibo acompañándonos acá del alcalde de Maracaibo Willy Casanova de la autoridad única en salud la doctora Omaira Prieto estamos en uno de los eventos hermosos que se han podido hacer en revolución estamos en el hospital de niños de Berita un hospital que data desde 1930 yo tengo una historia hermosa pero hoy podemos decir que los únicos gobiernos que han invertido capital fuerza humano en que este hospital pueda ponerse en funcionamiento y puede estar como lo está en una zona estratégica de la ciudad de Maracaibo ha sido el gobierno del comandante Chávez y el gobierno del presidente Nicolás Maduro estamos en la unidad de cuidados intensivos pediátrica puedo decir con mucho orgullo presidente que es la unidad de cuidados intensivos más importante y más grande del estado de Zulia con mayor modernismo estamos hablando presidente de 13 cupos 10 cupos neonatales y 3 cupos pediátricos es la mayor cantidad que tenemos en el estado para atender a nuestros niños hoy que estamos haciendo el frente al coronavirus a la pandemia e informarle que el estado de Zulia sabiamente cívicamente a los zulianos y las zulianas hemos logrado con las orientaciones suyas con la orientación del ministerio del poder popular para la salud contener el coronavirus lo seguiremos conteniendo con el esfuerzo de los alcaldes con el esfuerzo de los médicos un saludo a los médicos a las doctoras a las enfermeras que han batallado para que hoy el Zulia pueda tener paz y tranquilidad Willy Casanova si presidente desde que usted orientó ponernos al frente todo el estado venezolano para el combate del COVID-19 aquí en el Zulia en Maracaibo lo hemos hecho de manera conjunta y articulada este hospital hospital de niños de Verita bueno fue intervenido hace apenas 30 días entramos acá a recuperar el área de observación el área de emergencia y poner en funcionamiento esta unidad de cuidados intensivos para pediatría estamos hablando de que estamos sumando estas 13 capacidades a las 17 capacidades que ya existían en la ciudad de Maracaibo son en total 13 capacidades de cuidados intensivos para niños y para neonatales que tenemos hoy en día gracias al trabajo articulado conjunto de este gobierno que usted dirige y que usted preside yo me siento muy feliz presidente porque la palabra empeñada de usted de tener el mejor sistema de salud en medio de la pandemia mundial hoy está siendo una realidad en Maracaibo y una realidad en el estado de Zulia nosotros nos hemos comprometido el gobernador mi persona en tener el mejor sistema de salud en Maracaibo y en el Zulia de toda Venezuela y ese reto lo estamos asumiendo desde acá en el trabajo articulado de un solo gobierno presidente y también tenemos un personal calificado en este hospital que quiero agradecerle actual personal médico enfermero enfermera personal administrativo y la idea hermosa un proyecto que lleva el alcalde de Maracaibo a lactancia materna en cada cubículo presidente va a estar también la madre del niño para mejorar y garantizar la taxa materna así que estamos siguiendo el camino orientado por usted presidente y desde el Zulia unidad absoluta del pueblo del gobierno de las instituciones que nos acompañaron a este evento nosotros seguiremos venciendo bueno bueno viva el Zulia pues viva Maracaibo con el calor de ustedes y el calor de nosotros hacemos un solo calor el calor que lo hace posible todo el amor que nos mueve la pasión que nos mueve por la salud por la protección por la vida de nuestro pueblo bueno hay que seguir avanzando yo les dije hay que seguir avanzando doctor Alvarado gobernadores gobernadoras alcaldes rehabilitando todo lo que haya que rehabilitar aprovechando estas circunstancias de batalla para elevar nuestro sistema público de salud en su capacidad de acción y de protección de atención de los venezolanos y las venezolanas estuve hablando con Rafael Lacaba Lacaba en Carabobo porque le llegó el primer caso a Lacaba caso importado murciélago no muerde murciélago lo dicen Drácula allá está el gobernador y me dijo que tenía listo una inversión que hicimos para reinaugurar el servicio de ginecología y obstetricia del hospital Adolfo Prince Lara en Puerto Cabello que eso quedó bellísimo y le dije vamos a mostrarlo vete a Puerto Cabello vamos a inaugurarlo y que nuestro pueblo vea que seguimos avanzando en medio de la pandemia en la construcción de un sistema público de salud para todos y para todas adelante Drácula gracias presidente bueno y aquí estamos desde el hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello en esta preciosa e increíble obra que el ministerio de salud y usted presidente nuevamente le regalan al eje costero carabobeño esta sala de parto magnífica aquí está el presidente de insalud que tiene consultorios áreas de admisión sala de parto sala de preparto que tiene toda esta área de observación en donde se hicieron prácticamente todo nuevo presidente más de 30 toneladas de aire acondicionado se cristalizaron los pisos toda la electricidad nueva las pinturas epóxicas esta es una sala de parto increíble que tiene la posibilidad de hacer dos cesáreas a la vez porque tiene dos quirófanos aquí estamos entrando en la sala de recuperación también de nuestras mujeres parturientas y aquí estamos entrando en toda el área de quirófano que se le presta bueno de manera increíble a todas las parturientas que requieren una cirugía cesárea aquí está el primer quirófano y aquí está el otro quirófano espectacular nuevo con toda su mesa aquí está el alcalde de Puerto Cabello Juan Carlos Betancur y nuestro buen doctor Ramón Roja el director del hospital Princelara sus máquinas de anestesia sus lámparas sialíticas totalmente nuevas sus carros de paro aquí le vamos a dar la posibilidad a todas nuestras mujeres del eje costero Puerto Cabello Morón toda la parte oriental inclusive del eje oriental de Falcón y parte del municipio Verón del municipio del estado Yaracuy para que se puedan venir a atender aquí presidente de manera gratuita con la salud digna que usted le está dando a nuestro pueblo así que muchísimas gracias por todo este esfuerzo en medio de sanciones en medio de todas estas complejidades de bloqueos que se nos han hecho a todo el pueblo venezolano aquí seguimos dándole buenos resultados buena noticia a este pueblo dándole salud y dándole una gran cantidad de soluciones que sería prácticamente imposible pensarla en una situación como la que estamos pasando nosotros en cualquier otra parte del mundo así que aquí nadie se rinde presidente gracias nuevamente por todo este esfuerzo que se viene haciendo y desde aquí desde Puerto Cabello le decimos leales siempre jamás penseremos gracias pues gobernador Rafael Lacaba siempre enérgico emocionado animado animando luchando con su emoción a flor de piel como se dice hay que seguir trabajando así informando todos los días tenemos que tener un contacto permanente una conexión con la verdad a nuestro pueblo protegiendo a nuestro país como dice el gobernador Lacaba con bloqueos amenazas sanciones no podrá toda la maldad y la perversidad de estos demonios con este país porque este país está bendito este pueblo está bendito y seguiremos adelante podrán traer lo que traigan invasiones mercenarias las enfrentaremos como las hemos enfrentado con la verdad siempre con la verdad y sin descuidar ni un segundo la salud de ustedes compatriotas la salud de toda Venezuela estaba yo por un lado enfrentando la invasión mercenaria y por otro lado con los datos del COVID-19 haciendo pruebas en la misma madruguita que estábamos enfrentando la invasión mercenaria se estaban haciendo miles de pruebas por aquí creo que me mandaron algunos datos sobre eso precisamente aquí está la muchacha que dio a luz tiene 22 años Maurigiel Baca felicidades ministro Márquez hay que comunicarse y apoyarla en todo Maurigiel Baca 22 años es del barrio Alí Primera municipio Sucre mi saludo a esa muchacha nosotros no perdamos ni un segundo en la labor de proteger a nuestro pueblo de abrazar a toda Venezuela de llevar la salud mantengamos la cuarentena se los digo es el paso correcto así como fue el paso correcto hace nueve semanas de decretar de manera audaz una cuarentena adelantada el paso correcto es mantenernos firmes radicalizar la cuarentena vigilar que la familia la cuide para seguir avanzando Venezuela todo va a salir bien tengan la seguridad con las bendiciones de Dios con nuestro amor y el conocimiento científico de nuestros profesionales de la salud vamos a avanzar buenas tardes a Venezuela que viva nuestra amada patria Venezuela hasta la victoria siempre buenas tardes Venezuela gracias muchas gracias bonita y productiva jornada encabezada del presidente de la república en la comisión de la prevención del combate ante el COVID-19 con diferentes equipos médicos científicos ha aprobado diferentes recursos para la cloroquina para otros medicamentos y sobre todo para la realización de más de un millón de pruebas una ofensiva una avalancha que viene en el despistaje masivo y personalizado en cada uno de los 335 municipios del país se reportaron 15 nuevos casos todos importados de Ecuador de Chile de Colombia y de Brasil y sigue siendo Venezuela en la punta de lanza de toda América Latina en la prevención sin embargo los países vecinos siguen importando estos casos venezolanos que están huyendo de la xenofobia del maltrato han nacido un nuevo niño en Aragua de las venezolanas que están pasando directamente por las fronteras y son atendidas en los PASI y de igual manera orientó al pueblo venezolano a estar atentos porque Venezuela enfrenta tres batallas fundamentales por la salud con muchísima inteligencia contra la guerra económica y también contra la invasión que está impulsando exactamente Colombia con Estados Unidos dijo que hay nuevos grupos paramilitares y sicarios al servicio de Iván Duque en este momento lo denunció ante la comunidad internacional siguen ustedes en nuestra sintonía la mejor del planeta la de venezolana de televisión feliz tarde